¡Señores, soy americano, lo llevo en el alma! ¿Qué hemos mentalizado en hacer nuestro trabajo? Alianza, como siempre, un grupo joven, jugadores con mucha hambre, con mucha determinación, jugadores que a veces son de otros equipos, que alimentan y mandan a los jugadores a fogearse, o sea que yo creo que vamos a encontrarnos un rival con mucha hambre, con mucha intensidad en el juego y que van a intentar aprovechar la localidad. Sabemos que es un partido complicado, un clima complicado, tenemos que estar bien agrupados e intentar buscar cualquier espacio que nos pueda dar el rival, tenemos que plasmar en la cancha lo que venimos entrenando, los factores que vamos aprendiendo día a día, entonces sobre todo eso, jugar una buena posición y tener orden en el equipo. ¡Señores, soy americano, lo llevo en el alma!